El sistema de salud nicaragüense está preparado con todos los protocolos médicos de la OMS para atender un caso sospechoso o confirmado de la pandemia COVID-19. No se reportan casos relacionados con este nuevo virus ni tampoco a través de la vigilancia comunitaria que se establece por nuestra red comunitaria que es parte fundamental de nuestro sistema de salud. Nosotros seguimos manteniendo esta vigilancia activa en los 13 puntos de entrada y también en las unidades de salud garantizamos la preparación de nuestros 19 hospitales designados para la atención de cualquier caso sospechoso en donde nuestro personal está capacitado. A nivel mundial se registran 118 mil confirmados del nuevo coronavirus y 4 mil 291 fallecidos. La pandemia ha llegado a 114 países. En relación a los países afectados en la región de las Américas tenemos un total de 17 que incluyen Argentina, Canadá, Costa Rica, Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, México, San Bartolomé, Perú, República Dominicana, Paraguay, Panamá, Bolivia, Jamaica y Honduras. Las autoridades sanitarias de Nicaragua insisten a la población a acatar todas las medidas preventivas para evitar el contagio de cualquier enfermedad. Proteger a nuestros adultos mayores que son los que tienen mayor riesgo de complicaciones y de muerte y en ese sentido insistimos en que hay que estornudar o toser con el ángulo interno del codo o con un pañuelo desechable para evitar la presencia de partículas o de saliva o secreción nasal que pueda servir como transmisión para otras personas. Este 11 de marzo la OMS declaró pandemia al brote de COVID-19. Los expertos se recomiendan mantener la calma ante esta enfermedad. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.